Buenas tardes, vamos a tratar de conversar un poco sobre algo que hoy en día prácticamente no es secreto para nadie, se ha popularizado mucho el nombre, pero no la actividad ni la realización, se habla mucho del yo, porque es muy importante. Nosotros vinimos a la encarnación con el propósito de ser, pero no todo el mundo quiere ser. Por ejemplo, han visto que por darles unas indicaciones de que no hablen, no coman chicles, no tomen agua, ni coman dentro del local, hay personas que se han levantado y se han ido. ¿Por qué tienen rechazo a eso? Porque no quieren ser, porque la gente educada, la gente fina, la gente que es, no come en un local, no habla en una conferencia, no viene a estar haciendo escándalos, y si se opone a eso es porque no quieren ser. Pero así como no quieren ser seres humanos más cultos, igualmente no quieren ser amor, no quieren ser orden, no quieren ser buenos abogados, no quieren ser buenos maestros, no quieren ser buenos instructores, y allí está engarzada toda la humanidad, y a lo mejor a algunos de ustedes, en no querer ser. Entonces no le pidan a la vida nada, no protesten por la enfermedad, no protesten por la ruina, no protesten por ser feos, no protesten porque los odian, porque los echan de los lugares, y porque les va mal, porque ustedes no quieren ser. Al revés, si usted quiere ser, uno cuando quiere ser, miren, como una pequeña contradicción, pero no es mucha, cuando uno quiere ser, uno tiene que dejar de ser algunas cosas, que son ignorancia, contradicciones, malas educaciones, malas voluntades, y una cantidad de cosas. Cuando uno dice el yo soy, que la mayoría de las personas lo usan mal, el yo soy es una fuerza, es un poder muy grande, pero una fuerza que depende de cómo tú la califiques, es, y actúa. Por ejemplo, cuando tú piensas y sientes, yo estoy enfermo, yo no quiero tomar las indicaciones de portarme bien en un salón, eso se manifiesta. Y cuando ustedes, lo más seguro es que se vean en el espejo, y no se vea lo feo que son, porque uno se acostumbra a lo feo, a lo malo, a lo que está al revés, y entra en conformidad con lo imperfecto. Es un problema que tiene la humanidad, y que hay que dejar de manifestarlo, porque imagínense, en ese problemón de estar manifestando imperfección, cuántas cosas negativas les pueden suceder. Cuando tú dices el yo soy flojo, o le dices a alguien tú eres flojo, tú eres mentiroso, tú eres lo que sea, lo estás poniendo propensa a esa persona, a que sea eso. Y esas cosas las vivimos diciendo todos los días. A veces no las decimos, las insinuamos, y tienen el mismo poder. Y por eso viven en la mediocridad, por eso viven mal. La gente vive mal, la gente sufre. El Gautama lo dijo hace 2.500 años, que una de las grandes verdades era el sufrimiento de la humanidad. Y precisamente con lo que nosotros estamos estudiando aquí, es combatir eso a través de qué. Dejar de usar el yo soy para ti, y para los demás negativamente. Decir para ti siempre lo mejor, pero no es decirlo solamente, sino querer serlo. Hay personas que están aquí, que han manejado 400 kilómetros para venir a esta charla. Y cuando vienen, si le dicen no coma, no hable, quédese tranquilo, lo hace porque ha hecho 400 kilómetros, y son varios los que están aquí, para eso, porque quieren ser. No sé si llegarán a ser, ese es otro asunto, pero al menos lo quieren. Uno tiene que querer ser. si tú estás picando cebolla todo el día en tu casa, porque te casaste con un hombre, de los que esclavizan a las mujeres, para tú poder salir de la cebolla y del cuchillo picando cebolla, tienes que querer ser algo, y tienes que proponértelo, de eso es lo que estoy hablando. Si tú eres un obrero común y corriente, que lo regañan, que está a merced de su jefe, y tú quieres subir un escalón más, en la escala evolutiva, tú tienes que querer serlo ahora, para querer serlo, no puedes negarlo. ¿Cómo es esto? Tú quieres tener un puesto mejor, tú tienes que desearlo, quererlo, lucharlo, pensarlo, pero no puedes decir que no se puede, por ejemplo, diciendo, es que el jefe no quiere ascender a nadie, pero es que en este país nadie progresa, pero es que me va a ir mal, ¿me están entendiendo? Si tú quieres manejar 400 kilómetros, para venir a la conferencia de metafísica, tú no puedes ponerte, ah, pero es que puede llover, pero es que me puede chocar el auto, ah, pero es que se puede atravesar un corre camino, por la carretera, y manograrme. Tú no puedes estar pensando en eso, tú no puedes ir para adelante y para atrás. Tú tienes que ir en un solo sentido, a conseguir aquello que quieres, no sé qué quieren ustedes, tienen que hacer cosas buenas, cosas positivas, y empezarlas a decretar, no solamente decretar, tienes que moverte hacia eso, tienes que, todo en tu vida, procurar ser. Me acuerdo, mi hermano, que es el director de la Orquesta Sinfónica, de Carolina del Norte, él, no es maestro de metafísica, pero él en su vida, en su manera, como él actúa, él tiene mucho de metafísica, porque bueno, mi persona conoció a Connie Méndez, la que inventó la metafísica, cuando tenía 17 años, mi hermano tenía 16, y como pasaba yo todos los días allí en casa de Connie Méndez, de alguna manera él escuchaba y a él le gustaba. Y me contó, ya les dije, el director de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, y él también tiene un programa de ir a los niños pobres, a los niños que no tienen recursos económicos, para darles clases de música. Y me cuenta él que eran niños de color, y que cuando les preguntaba el nombre, los niños eran así, cabizbajos, y decían, yo me llamo Juan, yo me llamo María, y ¿qué hacen? Ah, yo estudio segundo año. ¿Me están entendiendo? Sí. Eso es algo muy típico, que ustedes lo hacen también. Y me dice mi hermano, que antes de ponerle un violín en la mano, y ponerles un instrumento musical, lo primero que les hizo fue levantarles la cara, ponerles su nombre, y que dijeran, yo soy Juan. Me dijo mi hermano, yo los enseñé a ser. Generalmente la gente de color, que siente así como complejo, a veces porque son de color, que nos deprecian, que nos botan, toman esas actitudes negativas, de no afianzarse en el ser. Pero mi hermano acabó con eso, y un día llegó el supervisor de todo ese plan, de todo ese trabajo, que lleva años haciéndolo, y me dice que cuando vio a sus estudiantes, que él les preguntó, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo María, yo me llamo Pedro, yo me llamo José. Se impresionó, y se volvió a casa a mi hermano, la cara, y le dijo, ¿qué has hecho con estos muchachos? Mi hermano le contestó, los he enseñado a ser. Entonces, mi hermano me contaba, me rememoraba, cuando no éramos, hubo un momento, donde uno no era, y él tapó, y nos levantamos por la mañana, ir al liceo, a estudiar, después de estudiar, ir a la escuela de música, y de la escuela de música, ir a la coral filarmónica, para cantar obras sinfónicos corales, éramos unos bebés, 12, 13, 14 años, un muchachito de 14 años, queriendo cantar, novena sinfonía de Beethoven, queriendo cantar, magnífica de Juan Sebastián Bach, querer cantar, Carmen Aburana, de Karl Orff, espérate, mi hermano me recordó, y me dijo, Rubén, tú sabes, por qué lo hacíamos, porque queríamos ser, y no nos importaba, que los ensayos terminaran, a las 12 de la noche, queríamos ser, y mi persona, iba a las clases de metafísica, con Cody Méndez, que también salíamos, a las 12 de la noche, para después levantarnos, a las 5 de la mañana, para ir para el liceo, y seguir estudiando, por qué, porque queríamos ser, y pasa algo más, cuando uno quiere ser, uno tiene que ponerse receptivo, abierto, a las indicaciones, que te dan para ser, tú no puedes llegar, a la clase de metafísica, ah, pero eso no es así, como el otro día, mi persona lleva 50 años, comunicando la metafísica, y me pasan muchísimas cosas, algunas buenas, y las otras, que no son tan buenas, me enseñan mucho, porque me dan pautas, para instruir, y la otra vez, estaba con una persona, que es un estudiante, y le dije, los grupos de metafísica, son autónomos, ah, pero no son autónomos, y yo te voy a buscar, la palabra autónomo, en el diccionario, y me quiso dar clase, de lo que es autonomía, esto no es la primera vez, que me pasa, lo que sucede es, que una persona, si uno no le puede, seguir enseñando, porque es cuando, me cuestionan a mí, un acorde mayor, domisol, venga, pero eso no es así, déjame ver como es el domisol, a ver si tú me lo estás enseñando, de verdad, o me lo estás diciendo, correctamente, no le vuelvo a decir, más nunca nada, ¿por qué? Porque cuando uno quiere ser, uno tiene que ser humilde, y hay algo, que se opone al ser, que es la personalidad, miren, la personalidad, la calificó, San Francisco de Asís, como el burrito, Santa Teresa de Ávila, calificó la mente, como la loca, de la casa, porque todos ustedes, y yo también, tenemos personalidad, pero hay que domarla, sobre todo, delante de aquel, que te está comunicando, tú no puedes ir, con una actitud altanera, haciendo callitas, esto no es, como los que estaban aquí, que no quieren hacer los decretos, y todo eso, esa es la personalidad, y la personalidad, es tu peor enemigo, te lo digo de una vez, tú mismo, eres el peor enemigo, de ti mismo, porque dentro, tienes, ese ser, ese ser, que quieres ser, ese ser, es educación, es cultura, es buenos modales, es cariño, es pureza, es salud, pero la personalidad, es una cáscara, de acero, de acero, muy fuerte, que no permite, que ese ser, se manifieste, y hay, que domarlo, como se doban, los caballos, como se doban, las bestias, pero no es, que va a venir alguien, a hacerlo por ti, eso lo tienes que hacer, tú solo, tú sabes por qué, porque esa personalidad, es ofensiva, insulta, reclama, tiene actitudes, que no son, receptivas, hay un asunto, que es importante, que ustedes lo aprendan, que es positivo, y negativo, cuando uno viene, a una, conferencia, cuando uno, está en relación, con alguien, que le está transmitiendo, a uno, una enseñanza, esa persona, que transmite, mi caso, en este momento, es positiva, es la que dice, es la que habla, y el otro, el que oye, el que viene a aprender, que son ustedes, en este momento, tienen que estar, en una actitud, receptiva, pero cuando se está, en actitud receptiva, uno no puede estar, condenando, criticando, cuestionando, aquello, que te dice, esa persona, porque tienen, una barrera, que no permites, que se penetre, es la barrera, que impide, que la luz del Cristo, se manifieste, es la barrera, que impide, que sigan en la ignorancia, es la barrera, que impide, la sabiduría, y seguir en la ignorancia, es la barrera, que impide, el orden, y para seguir, en el desorden, esto es muy fuerte, señores, esto es un tema, tan fuerte, que la psicología, ha tenido que tomar, cartas, en este asunto, pero que ustedes, lo pueden resolver, pero lo pueden resolver, con algo, que a veces, les cuesta, mucho trabajo, la humildad, bajar la cabeza, por allí, tradujimos un libro, y lo publicamos, que son, las memorias, de la madre María, hay dos cosas, tres, pero dos, que les quiero hablar, mucho de la madre María, cuando ella, le dice, al arcángel, Gabriel, que le dice, que va a tener un niño, y todo esto, y ella dice, he aquí, la esclava del Señor, señores, yo no quiero, que ustedes sean sumisos, pero para uno aprender, y para aprender, cosas muy profundas, mientras más profundas, son las cosas, hay que ser más humilde, y hay que agachar la cabeza, y la otra es, la gracia escuchante, escuchar, no discutir, no increpar, estaba meditando, algo, tan fuerte, y terrible, lo quería escribir, lo estoy escribiendo, desde que, abrí los ojos al mundo, y ustedes también, han visto en las iglesias, los obispos, que vienen, con, con un báculo, con una sortija, con unas ropas, y si son cardenales, vestidos, de ropa, pero no solamente eso, sino también el Dalai Lama, con todo lo, budista, que se considere, pero también, anda con guardaespaldas, y uno no se le puede acercar, y el otro día, supe a ver a Ricky Martin, es un artista, no es espiritual, y también anda con sus guardaespaldas, con sus guarulas, y tú no te le puedes acercar, y me di cuenta, ¿por qué? Para que los respeten, para que no los irrespeten, imagínate cuando tú, has estudiado mucho, has escrito un diccionario, has escrito más de 500 libros, y viene alguien, te cuestiona una palabra, y la va a buscar en el diccionario, eso es un irrespeto, eso no se lo hacen al papá, eso no se lo hacen al Dalai Lama, eso no se lo hacen al obispo de aquí, ni al cardenal de México, ¿por qué? Porque entonces se protegen, con las ropas, los guardaespaldas, y dicen, ¿pero qué orgullo? No, eso tiene una razón, es para protegerse, de la gente que lo respeta. Entonces viene uno, uno no sabe mucho, uno no ha hecho mucho en la vida, pero está tratando de hacer algo por los demás, y como uno no tiene guardaespaldas, uno no tiene uniformes, ni trajes, ni nada de eso, ni guaruras, lo tratan a uno como a cualquiera, no tratan a uno como a cualquiera. Pero, ¿qué pasa? eso le pasó a Jesús, que andaba por ahí con los apóstoles, y con sandales, creían que él era un changuito más, y por eso lo crucificaron. Señores, lo crucificaron, pero el tercer día, resucitó, tembló la tierra, se arregló el templo, el velo del templo, resucitaron los muertos, y han pasado dos mil años, y no han podido contraer. Piensen. ¿Qué pasa entonces? Ese ser, se tiene que proteger, porque la humanidad, ustedes, lo atacan. Y eso es como una luz, que ustedes tienen adentro, muy delicada. Que si no, cuando ustedes la abren, hay personas que tienen la facultad de abrirla. Si esa luz no es respetada, respetada es, por ejemplo, mi persona ha tenido muchas oportunidades, de tener gente, con esa luz, despierta, con ese Cristo, despierto. La primera fue con y Méndez. Y todo lo que me decía, con y era amén, amén. Y la gente me criticaba, no seas tan sumiso, porque tú le tienes que hacer todo caso a Connie Méndez. Sé tú mismo. Menos mal que no le hice caso, porque si no, no estuviera aquí parado. Se murió Connie Méndez, siguió a la Mercedes, a su madre Rogele, que se me murió hace tres años. Y seguía regañándome, diciéndolas cosas. Ustedes creen que yo le iba a decir a ella, eso no se dice así, ese término no está bien usado, déjame buscarlo en el diccionario, eso usted lo está diciendo bien. Le hubiera botado en su casa. Y lo poquito que hablo, se lo agradezco a ella. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un Cristo despierto, esos seres. Y eso es como una luz. Pero si uno no es receptivo, y también si uno no recibe con alegría y con felicidad todo lo que esa alma quiere dar, hacen como Loendrin, que fue un ser que vino a salvar a la tierra, lo recibieron mal, se montó en un cisne, se volvió, y dejó que la tierra siguiera peleándose. Peleándose. Porque se van. Hay algo que vi una vez y no me gustaba, pero el cual me entendí. Estaba delante de uno de estos maestros, de los de verdad, y decía uno de los discípulos que para escucharlo había que tener la mano en el pecho y el recogimiento y con la cabeza inclinada en el goberto. Pero eso es su misión. No, no lo dije, no, lo pensé nada más. Después me di cuenta que eso era para que no respetaran al maestro y el maestro no dejara de dar la instrucción. ¿Por qué? Porque esta instrucción es sagrada. Esta instrucción se daba en la gran pirámide, pero solamente a los iniciados. Esta instrucción la llegó a dar Jesús, pero no sé si han leído bien los evangelios, que dicen que Jesús se retiraba y a los pocos, a los poquitos discípulos más adelantados, le explicaba verdades ocultas de todo lo que él había predicado una o dos horas antes. y esa parte secreta es el poder. Todos ustedes quieren poder. Todos quieren ser como Harry Potter, tener una varita mágica y hacer. Eso se puede, eso existe, esa varita mágica es mi yo solo. pero no son las tonterías que dicen por el internet esos que están engañando a ser metafísica. Esa vara de poder existe, esa vara de poder hay quien la conoce. No les voy a decir quién la conoce, por eso no se dice, pero ustedes lo pueden descubrir. y esa vara de poder el que la tiene no se la va a dar a ningún altadero. ¿Sabe quién es altadero? Ah, pero que eso no es así. Ah, pero esto no se hace de esta manera. Ah, pero no sé cuánto. Esa sola se le da al humilde, al manso y humilde de corazón. Porque con esa vara puedes tenerlo todo en la vida. Con esa vara de poder puedes ser feliz. Y es la vara del uso del yo soy. Porque aquí está explicado por el maestro San Germán, a mí me pensé que le iban a poner aquí, el sagrado libro del yo soy. Porque creo que la plática de hoy era el yo soy o el ser. Así está anunciada, ¿verdad? Bien. Ahí están las palabras. pero no está el secreto del uso. Tú sabes por qué. Hay algo que se llama el Darshan. Si tú no es fastidioso, dígamelo. Me parece que la conferencia está súper fastidiosa. No, no es fastidiosa. Bien, hay una cosa que se llama el Darshan. ¿Qué es el Darshan? Es, a lo mejor para ustedes es nuevo. alguien te explica el yo soy y no pasa nada. Otro te explica el Cristo y no pasa nada. Y viene alguien, otra persona, X, y te lo explica. Tú lo entiendes, sales usándolo y empiezan a hacer milagros en la calle. ¿Qué es lo que tiene ese que te lo explicó y al tú salir a la calle saliste haciendo milagros? Tiene el Darshan. ¿Qué es el Darshan? Como los polvitos mágicos, para que me entiendan. Como el poder, transmitirte el poder. Les quiero decir que Connie Méndez lo tenía. O sea, Connie Méndez tenía eso. Cuando ella te explicaba el yo soy, te daba el poder del yo soy, tú sabías haciendo ese milagro. Pero no era todo el que asistía, porque el que decía, Connie tenía edad, ¿no? Y más de una vez, y ella misma lo autodecía de sí misma, algunas personas decían, esa vieja loca, mira lo que está diciendo, pues tenía edad, 82 años. Y entonces, ¿y esa vieja loca? Para ese, el Darshan no lo percibía y seguía en su ignorancia. Los maestros ascendidos tienen el Darshan. Los maestros, el Darshan se da personalmente. O sea, ustedes todos pueden estar viendo por el Internet lo que estamos hablando. Es la información, pero no el Darshan. porque el Darshan solamente se recibe en cuerpo presente, en cuerpo vivo, presente en el momento. O sea, aquí puede suceder, porque sucede, que algunas personas salgan y empiecen a usar ese yo soy porque se les dio la clase. Y hay personas que tienen el poder de despertar el Cristo y hacer que los demás tengan el Cristo desvierto. Eso no lo tiene todo el mundo. Lamentablemente, todo el mundo tiene un Cristo. Ese es un derecho de ustedes tener a Dios dentro de ustedes. Pero lo que no es un derecho es tener el poder de despertarlo porque eso solamente se recibe en sucesión disipular. Un maestro que se lo da a un discípulo, un discípulo que se lo da al otro y así se va transmitiendo eso a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al libro. El libro tiene las palabras, pero no tiene el Darshan. no tiene la vibración. Cody Mendes la tenía. Esa era la ventaja de ir con ella. Y Cody Mendes se lo transmitió a algunos de sus estudiantes y era la ventaja de estar con los estudiantes de Cody Mendes. Y esos estudiantes de Cody Mendes también tuvieron estudiantes o tienen estudiantes que también le transmitieron el Darshan y así sucesivamente. Es como la herencia del primogénito. Hay veces que no todo el dinero del padre y de la madre lo recibe toda la familia sino el primer hijo. Ese recibe lo que se llama el hijo de la promesa en la Biblia. Por eso es importante venir a esto y escuchar estas conversaciones. Cuando tú dices yo soy y te tienes que detener te detienes y vas a preguntarte bueno ¿qué es lo que yo quiero ser? Ustedes hicieron unas afirmaciones en mí con el yo soy antes de la conferencia. Yo soy opulencia. Tú tienes que irte en meditación y en concentración y en contemplación en lo que es la riqueza la opulencia mucho dinero y eso puede venir a tus manos. Como así también puedes decir yo soy la paz. Entonces tienes que concentrarte en la paz militar en la paz y convertirte en la paz y la paz viene. Puedes hacer la prueba yo pongo este ejemplo pero hoy en día esto no sucede mucho. Agarren dos perros peleando en la calle. Ya casi no se ven perros peleando en la calle y haz esta práctica y yo soy el amor yo medito en el amor yo me concentro en el amor y yo soy el amor y ese amor separa a esos perros ya peleando y ya a ver que se separan. Tampoco se ve mucho en la calle cuando chocan los autos donde se veía mucho. Bueno aquí un poco en el norte se ve. Aquí vino un señor en el norte y preguntó iba para un velorio y preguntó dónde era el velorio y le dijeron que no era una victoria y mató porque le dijo que no sabían de ver el velorio. Eso no hace mucho. Agarren un caso de esos y dicen yo soy el amor ahí y transformélo porque no es decir que usted es metafísico de un caso terrible un caso que es muchos casos de algunos metafísicos que me exponen que fulano es ladrón y le dicen tú no eres bien recibido en esta casa y votan al ladrón de la casa. A otra persona que viene y dice que quiere que el facilitador se muera y no viene el facilitador y vota también esa persona porque le estaba deseando la muerte. Y mi pregunta ¿y ese facilitador por qué no los cambia? Entonces ¿para qué el metafísico si no los cambia? Si todavía tiene que recurrir a métodos tan trogloditas como votar a alguien. Entonces que no cree en nada de esto. Anguri mala era un ladrón malo pero malo y quería matar al señor Gautama. El señor Gautama sabía dónde estaba Anguri mala. Yo fui el otro día para la casa de Anguri mala. Estamos hablando de la línea. Y Anguri mala había algo gracioso en Anguri mala. Era que él tenía un collar y él a todo el que mataba para robarlo le cortaba el dedo y se lo engarzaba en un collar en un collar de dedos y él se sentía muy orgulloso de tener ese collar de dedos porque era toda la gente que la había matado. Y el señor Gautama dijo ya yo voy para esa Anguri mala. Y por supuesto Anguri mala cuando lo vio hizo toda su estrategia para matarlo. pero cuando fue a matarlo el señor Gautama iba caminando y Anguri mala trataba de llevarle el paso pero veía que el señor Gautama caminaba más rápido y nunca lo pudo alcanzar. Y Anguri mala jadeando 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 y el señor Gautama como que iba más rápido y entonces Gautama le dijo Anguri mala le preguntó ¿cómo es esto? Dice que tú no llevas mis pasos. Eso tenía una respuesta también muy espiritual. A Anguri mala no le quedó más remedio que arrodillarse delante del señor Gautama y se convirtió en discípulo del señor Gautama y no volvió a matar ni a robar nunca más. esa es una historia ahora les voy a contar una más reciente con Paramahansa Yodana un maestro muy conocido a poquitos kilómetros de aquí está su casa en California el sur de California de los Estados Unidos vayan a esa casa ahí pasó algo este ladrón lo estaba persiguiendo la policía había robado y venía la policía las radiopatrullas y todo esto y él vio la casa de Paramahansa Yogananda en Encintas abierta y se metió y vio a Yogananda y le dijo por favor pídale a Dios que no me agarre la policía porque acabo de robar y me están persiguiendo para meterme preso y Yogananda dijo algo tan sabio dijo si le pido a Dios que no te metan preso te van a meter preso porque Dios es justicia Dios es orden pero si le pido a la madre divina que es la misericordia y el perdón ella te puede perdonar le dijo el pídale a la madre divina los policías no lo encontraron ese ladrón se quedó de por vida viviendo en la casa de Paramahansa Yogananda convertido en un ser de vida entonces así como Anunculimala tenía un collar de dedos de todos los que había matado uno también debería de tener un collar de todos sus delincuentes yo no soy el Gautama ni soy Paramahansa Noogananda pero tengo unos cuantos delincuentes y son el orgullo de mis grupos el orgullo para mí por supuesto los grupos los odian todo el mundo los odia pero es porque lo odian porque no han sabido la magia esto se llama alquimia transformar el mal en miedo pero para eso hay que tener amor misericordia y algo importante duro pero importante que ustedes también son malos y con qué moral van a juzgar al ladrón con qué moral van a juzgar ustedes al que roba al que mata al que engaña si ustedes también son malos y eso nos debe dar a nosotros humildad para no rechazar a los malos aquí hay facilitadores que tengo tú eres facilitador tengo otros facilitadores cuando me van a presentar ustedes la fila de delincuentes que han convertido porque es donde vamos a probar si ustedes son buenos facilitadores en Montevideo Uruguay había un facilitador de metafísica él vive todavía ya tiene edad y él era un delincuente y él un día me hizo llorar de alegría y de felicidad porque salió de la cárcel él falsificaba tarjetas de crédito robaba televisores hacía de todo era un delincuente fino robaba cosas importantes y pasó un tiempo en la cárcel y vino a mi conferencia y cuando terminó la conferencia viene pero como con diez personas y me dice te presento a María que ha matado a catorce personas te presento a Pedro que ha robado dieciocho bancos y así me fue presentando a toda esa cantidad de gente que ya no hacen nada de esas cosas señores volvimos al punto querer ser primero primero que nada si ustedes no son delincuentes por supuesto no les voy a proponer que no sean delincuentes y que sean honrados pero si son honrados y nunca han robado nunca han matado ahora tienen un propósito ser transformadores de delincuentes y es así cuando una vez aprendí que con el método de Martenó un método de educación musical uno una persona sorda para la música uno la puede afinar uno como músico se pone a buscar los sorditos para ver si el sistema funciona pues ustedes podrían proponer ahora buscar delincuentes a ver si esto que les estoy explicando ahora funciona nada más que por prueba señores algo van a aprender humildad porque cuando uno trata a un delincuente un narcotraficante un asesino uno se tiene que poner humilde porque uno se cree importante bueno justo y uno no es nada señores esta personalidad es nada quien es grande es tu yo soy es el que sana el que te hace próspero el que te hace armónico el que es sabio pero eso es tu yo soy pero tú no estás manifestando ese yo soy porque para manifestar ese yo soy tienes que pasar por lo que pasó Jesús crucificar la personalidad y todos tenemos una personalidad mala hiriente orgullosa altañera pretenciosa como la canción de la viquina así es la personalidad como la viquina ¿de qué les estoy hablando? transformación yo soy la pureza pero si tú realizas esa pureza y si es verdad por vibración tienes que convertir en puros a todo lo que te rodea yo soy la armonía en esta casa una casa donde viven peleando y todo es la armonía y tú empiezas a irradiar esa armonía y que al término de una semana un mes un año ya no se peleen más yo soy la salud y al término de un día tres días una semana un año estén todos sanados esto no es una utopía esto no es una palabra bonita que está diciendo Rubén Cedeño para que ustedes salgan por esa puerta contentos no esto es para que ustedes lo hagan si no lo que dice el sagrado libro del yo soy del maestro San Germán es mentira bótenlo en la basura es para que ustedes realicen eso y se transforme vuelvo a la madre María la posición de la madre María ¿ustedes han visto la fotografía que hay por ahí de muchos cuadros que hacen pintores de la anunciación que aparece el arcángel Gabriel y la madre María siempre así eso es gracia escuchante escuchar a lo mejor aquí ustedes no tienen facilitadores muchos de ustedes pero hay quien si lo tiene oigan no le refuten no pongan a prueba lo que él les dice porque él nunca se los va a probar no les vaya a pasar en el Piamonte italiano pasó algo interesante esta chica la estaban persiguiendo unos soldados romanos ella corrió a una montaña de una torre subió la torre llegó hasta el último piso de la torre la seguían persiguiendo la iban a violar y ella se tiró y cuando llegó abajo el arcángel Miguel apareció la sostuvo y no se estrelló contra la ropa y quedó y quedó y se fue al pueblo se lo contó a todo el mundo y la gente decía pero es mentira pero como va a ser eso pero no es posible que el arcángel Miguel te haga todo eso y ella quiso probar el arcángel Miguel volvió a subir la montaña con todo el pueblo subió la torre con todo el pueblo y se volvió a tirar se estrelló y se mató no le pidas a un facilitador que te pruebe si una palabra que él ha escrito en un libro es verdad porque no lo va a hacer para no matarse para no estrellarse como esta mujer del piamonte no busquen lo que no se les ha perdido claro los facilitadores tienen que desarrollar mucha unidad para cuando lo retan a uno a ver si es verdad que lo escribió bien o lo está haciendo bien o se están cumpliendo las palabras que él escribió tener que quedarse en silencio como que si fuera un delincuente pero como estamos hablando de tantos delincuentes ya no nos debe llamar la atención sean delincuentes porque ya saben que dentro está esa presencia yo soy tu yo soy que como ustedes han visto que no solamente es un decretito que hay toda una praxis que hacer para que ese yo soy pueda brotar de dentro de ustedes si les parece bien podemos continuar la actividad con las preguntas que ustedes quieran hacer y lo vamos a hacer por el método de costumbre levantando la mano y bueno no sé si hay micrófono para los que hagan las preguntas si no pues hablan un poquito fuerte y aquí los escuchamos si hay preguntas si acaso las hay dígame usted por favor yo quisiera saber cuál es en realidad la definición de metafísica ella quiere saber la definición de metafísica fíjate que ha pasado una definición es un concepto todos queremos yo no perdón algunos quieren son los conceptos y resulta que han estado una hora viviendo la metafísica viviéndola no conceptuándola y no te has dado cuenta quieres ese el concepto ¿para qué? para irte para tu casa tranquila porque tu mente ya sabe lo que es metafísica a ti no te importa saber cómo se practica la metafísica y debe ser al revés te debe importar cómo se practica todo esto hemos pasado una hora hablando de eso y qué importa lo que sea la palabra metafísica aquí hay personas que son metafísicos de título y por el internet también que me están viendo y por el facebook hay cantidades de metafísicas de metafísicos de título nada más señores no hablemos de metafísica o sea no hablemos de la palabra metafísica no definamos seamos esto eso sí es importante te lo voy a decir en música qué te importa que tres corcheas con un tres arriba se llame tresillo lo importante es que tú lo sepas hacer ta 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 porque cuando tú te vas a sentar en un atril de la orquesta para tocar tú no le vas a decir al director tresillo 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 no tú tienes que tocar el tresillo con el violín, con el piano, con el fagot, con el oboe, tienes que hacer el presillo. Es lo que te tiene que importar, es cómo se practica la metafísica. Esto que tú has visto aquí es metafísica. Convertir un delincuente en un señor. ¿Qué tal? Eso es metafísica. Díganle usted, por favor. Partiendo de que a lo mejor no soy la más grande delincuente, pero bueno, ya estoy dentro de la mano. A lo mejor no, dilo con seguridad. Pero ya tengo la enseñanza más de cinco años y entonces me encuentro con gente que es delincuente. ¿Qué decreto o cómo le puedo hacer para que no sea sensible y que no me lastime cuando estoy intentando cambiar de esa persona? Porque a veces te encuentro con quien no es fácil. Es lo que me pasa a mí. Es fácil. Y tú te tienes de... Es lo que me pasa, a mí me hiere. A mí me hieren cuando digo una palabra y quieren averiguar si mi palabra la estoy usando bien y van a buscarla en el diccionario. Eso me ofende mucho. Me pone mal, me dan ganas de irme y no seguir haciendo nada en la vida. ¿Y cómo nos van a seguir? ¿Para lo que nos hiciera? Bueno, pasa lo siguiente. A lo mejor ese no valora, pero puede venir otro que sí valora. Y a Jesús lo crucificaron. Gente que lo odiaba, por supuesto. Pero había gente que lo amaba. Hoy en día tú vas al Vaticano y son millones y millones y millones. Hoy en día la religión cristiana es la religión que más millones de personas tienen. Mira cómo lo ama tanta gente. ¿Me entienden? Sin embargo, hubo quien lo apedrió, quien lo coronó de espinas, quien le dio latigazos. En esto, tenemos que ser verdaderamente metafísicos. Bueno, la señora que me preguntó qué era metafísico. Bendecir el bien. Reponernos de la negatividad que esto nos pueda producir. Y seguir, no hay otra. Tengo unos pacientes con una enfermedad mortal en un lugar donde no tienen acceso a la medicina. Y hablo con esas personas dos y tres veces al día. Me dicen algo interesante. Me dicen, pero vamos a seguir. Cuando estaba empezando a dar clases de metafísica, yo tenía 17 años. Eso hace 50 años. Mira, esto no se le hace a un niño. Yo tenía 17 años. Todavía no había salido de la minoría de edad. Entonces, le hace un niño lo que te voy a contar ahora. Yo hablaba de la India, de los maestros. Dime un señor, así como ahora, que pido que hagan las preguntas. Y te digo, ¿y usted ha ido a la India? Le dije, no, pero ¿cómo es para la India? Si ni trabajaba, no iba a sacar el dinero. Mi padre me llevaba a New York, me llevaba a Egipto. Pero eso era como decir, por aquí mismo, con el dinero que yo me lo pagaba. Pero para ir a la India, él tenía que trabajar. Y le dije, entonces, ¿cómo se atreve a hablar de la India y de las cosas que pasan en la India? Eso era para que yo me callara. Cuando saqué el primer, en aquella época se usaban los cassetes, que no sé si saben lo que es. ¿Verdad? Y saqué mi primer cassete, mi primera meditación, que fue esto para ti. Para mí eso fue un esfuerzo. Escribirlo, que fuera perfecto. Hablarlo, esa es la locución. Y entonces agarró a un señor y me dijo, ¿cuántos minutos tiene? Y le dije, 45. Ah, no tiene una obra, usted está robando, usted está estafando. Con mi primer cassetico que había hecho un niñito de 17 años. Es para que uno no siga. Estas son las fuerzas contrarias. Pero uno no puede dejarse vencer. Porque entonces te voy a enseñar una afirmación, que esta sí te va a funcionar muy bien. Decir, mi Cristo puede. Y yo puedo más que todas las dificultades. Y decir, yo soy la resurrección y la vida. Jesús lo mataron en la cruz. Lo crucificaron. Pero, ¿qué pasó? Él resucitó el tercer día. Todo lo que hizo Jesús, Él dijo que todo lo que yo hago, vosotros también lo podéis hacer y aún superiores. Bueno, ¿qué nos toca entonces? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Resucitar. Porque muertos no nos vamos a quedar. Y el gusto de que nos pisen, no se nos vamos a dar a nadie. Bueno, dígame usted. A ver, yo es la primera vez que vengo a una conferencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecito, mi amor! Porque dice muchas cosas muy profundas. Te debí haber dado una clase más sencilla. Y que la señora dice que es la primera vez que viene. Es la primera vez que vengo con usted, ¿no? Es la primera vez que vengo con la metafísica. Le he leído los libros de Connie Méndez y mi campo. Pero tengo yo aquí ahorita una duda. Dígamela. Yo soy, yo quiero, yo quiero convertir a un delincuente. Ajá. No tengo al delincuente frente. Ajá. ¿Cómo le hago? Pero ¿cómo le vas a hacer? Tienes que tener, tú no viste ahorita que expliqué del Darsan. Sí. El Darsan es el contacto. Tú no, mira, esto no son cosas teóricas. No son pajaritas preñadas que están volando por el aire. Porque las pajaritas no se pueden preñar. Ponen huevos. Ok, bien. Entonces, te estoy hablando de cosas tangibles y visibles. Para transformar a un delincuente hay que tenerlo enfrente y no un día. Y no es una bendición ni un decreto. Es la fuerza de tu amor. Es la fuerza de abrirle la puerta todos los días. Y cuando todo el mundo lo eche, tenerlo en la puerta abierta, les voy a enseñar algo. El maestro Kudjumi entra con el último. Y si el último no puede entrar, la clase se queda sin el maestro. Entonces, ¿qué hacen? Van y lo que hacen es repetir lo que dicen los libros. Pero no tienen el espíritu de lo que dicen los libros. Entonces, lo que va a transformar al delincuente es tu amor, tu mirada. Tu sonrisa. El abrirle las manos. Y digo delincuente, pero no solamente es delincuente. Es aquella persona que te trata mal, la que te traiciona. Todo eso. Eso es la transformación. Es algo hermoso. Pues son muchos elementos que se juegan. Y no solamente eso. Es el marido que llega borracho también. La mujer que es infiel. Está el hijo que es drogadito. Cuando digo el delincuente puede ser símbolo de todo esto. Transformar a través del amor. Pero tú sabes qué pasa. Somos demasiado orgullosos. Demasiado impositivos. Lo que pasa es que cuando le decimos a alguien que eres impositivo. Es que eres un tirano. Es que se ofende. Y el que se ofende, mira qué curioso es esto. Porque de verdad lo es. Pues si tú me dices ahorita a mí, desafinado. Mi profesión es el arte y es la música. Tú me dices, Rubén, tú sí que eres desafinado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nada. Es que no puedo ni reírme. ¿Cómo me vas a decir desafinado? ¿Cómo te hago caso? Si todo el mundo te dice a ti que tienes orejas de burro. Y tú te miras en el espejo. Y no tienes orejas de burro. ¿Qué vas a hacer? Pero le damos poder. Entonces cuando tú le dices a alguien que tú eres muy autoritario. Yo, ¿cómo es posible? Que se ponen y así se ponen derechitos y a discutir. Porque lo son. O toman actitudes de reinas ofendidas. Bueno, será así. Entonces tú le notas esa postura de orgullo. Que no quieren discutir, pero que están ofendidos. Se les ve, como dijo un filósofo griego. De un orgulloso que se viste de aracos. Y le digo, por los huecos de tus harapos se te vio un orgullo. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, dígame usted. ¿No sería posible que nos diera a aplicar un poco de meditación? Digo, para relajarnos. ¿Y no te has relajado en una hora? ¿Alguna? Pero ya te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Lo que pasa es que tienen el concepto de meditación y no el hecho de la meditación. Voy y se los explico. Que tienen que ponerse así, que tienen que cerrar los ojos. Resulta que ustedes pasaron una hora meditando. Porque esto que les conversamos hoy no fue una clase. Fue una meditación con los ojos abiertos. Ustedes estaban tan tranquilos, tan relajados, con tanta paz. Y ustedes estaban interiorizando todo esto. Esa era la verdadera meditación. Porque usted puede decir, voy a meditar. Entonces cuando empiezas a meditar, empiezas a pensar que van a llegar los niños de la escuela, que hay que freírles las patatas, que hay que hacerles el refresco, que mañana hay que levantarse temprano. Y resulta que en esta hora, ustedes no pensaron en nada, sino en lo que estábamos hablando. Ustedes estaban concentrados, estaban meditando. No solamente eso, aquí habían personas que estaban en contemplación. Estaban convirtiéndose en ese poder de ese yo soy. Ese poder transformador del yo soy, en el momento que eso se estaba hablando. Por eso, y ahora les voy a decir un secreto. Que no se los dijimos al principio. Por eso no dejamos que entre nadie, desde que comienza la charla. Por eso no dejamos que beban agua, que coman cosas, para que no interrumpan esa meditación. No sé si para otros facilitadores piden los mismos requisitos. Y no sé si los piden los requisitos y ese facilitador no produce ese estado de meditación. Pero esos requisitos los ha impuesto mi persona. Porque estoy consciente de que desde que ustedes entran para aquí, para acá, y mi persona se pone de pie aquí, es para hacer una meditación. Es un acto responsable. Traigo diapositivas para explicarles toda esta clase con fotitos. Pero si les pongo las fotitos, no pueden entrar en la meditación. Entonces, si las condiciones se dan, tiene que ser un grupo de personas que les agradezco a todos los que organizaron este evento, que me permiten que no, que de verdad, 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 una vez comenzada la charla no dejen entrar a más nadie. Que esté el saludo iluminado, que esté limpio, que pongan la música, que pongan estas flores, se los agradezco de todo corazón. Porque esas personas son las que permiten que esta actividad, como es una meditación de ojos abiertos, suceda. ¿Alguna pregunta más? Gracias.